¿Por qué no te disculpas y ya, George? Porque tengo razón. ¡Oh, no! Voy a arreglar a esos dos. Yo también sé jugar sucio. Malos vecinos. Eh, a ver, no entiendo. ¿Dice que usted y Bárbara son malos vecinos? No, no somos Bárbara y yo, son ellos. ¿Quién? ¿Bárbara y yo? No, el gordo y su muchacho, el niño ese que se llama Bart. Ese niño que es terrible, no sé el nombre del vecino. ¡Bárbara, cómo se llama el vecino! Yo no me meto en eso, George. Bueno, creí que el letrero estaba muy claro, pero mejor, mejor lo quitaré.